Gracias Señor Oh Cristo fiel Le quiero ser Dame el poder Dame el poder Es que contigo Yo quiero estar Sin vacilar Sin vacilar En tus pasos Quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Y si yo encuentro Pruebas aquí Dame confianza En ti Aunque parecia Dura la prueba Yo sé que tú Solo dudé Solo dudé Solo dudé Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Sigue clamando Sigue clamando Alguien Alguien cerca Cerca de ti 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 El amor El amor I Él va, es tu salvador Jesús Música Música